Seguimos con otra Aquí tenemos de Super Hapo Bueno, esto era el mando motosierra que el de Capcom Uno de Howard Solo la portada ya te cae A eso de muy avance, bueno Vale, pero aquí tenemos el Vampire Killer El Vali, Super Mario Sexy Parodius, por Fullmail Super Mario, el Faria Ah no, eso es Nintendo 64, ¿no? Esto es Nintendo 64, atrás hay más Mario Tennis, sí Vangallo, hostia, el Vangallo Hostia, el juego nunca me ha gustado mucho, pero ha subido de precio en Nintendo 64 No es chulo, no me ha gustado mucho ¿En Dreamcast también el Tennis? Sí, el pal tengo en el mar Hostia, sobra, el pal era raro No, no te creas, no ¿Y esto qué coño es? No sé, hay cosas raras de Nintendo 64 ¿En serio que hay cosas raras hasta de eso? Vale, y la manía que está de usarlo normal Porque es que así me cabe uno más Sí, sí Vale Aquí vemos más, tipo el Yoshi Island, el Donkey Kong El Toroneko El Dom The Wall, que no sé qué es Y bueno, ahí hay más y más y más y más Y Final Fantasy Y Street Fighter, M.L.Dragon Y las Tortugas Ninja Ah, hostia, las Tortugas, eh, también ha subido el precio En plan en... Estas son las del Fire Que Dios Que no lo oiga Y aquí más, bueno, Project J, que es de los primeros Que salió en Nintendo 64 ¿Qué más hay por aquí arriba? Aquí, ahí tenemos... Hostia, ¿también tienes de Jaguar? Vale, tres de Jaguar, solo Jaguar No, el UPUP sí El Starwind... Hostia, es el único que tiene espalda subse Sí Y con pegatina No, no está pegatina ¿Cómo que no? No, pero es la portada Es... Ah, vale Es la caja de plástico No, 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 no Para uno que tenía mal... Hostia, qué cabrón... Tempo No, 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 no Hostia, esto vale ahora... Pasta Pasta Esto es... Y espérate, que me caemos algunos por aquí Que te vas a aclarar A ver... Este... Te cagas cuando los pones, eso es seguro Hostia, ¿un colibri? Un colibri Al final lo... Al final lo pillaste O sea, me costó pasta Sí, no, es que... Este le costó pasta Vamos a ser un señor de Miami Y el Estelar de Miami El Estelar de Assault también El Estelar de Assault también Y el Star Wars Sí Y alguna cosita más Que bueno, ya... Esto ya es mierda Bueno, el motor base No era barato tampoco Ah, bueno, bueno Pero estos... Ah, y esto sí era... Sí, y el Carnage Ese también valía una pasta Pero vamos, el que más mola de 32X Más o menos es este Al menos el que se ve en potencial Bastante majo He buscado también el Sato Es verdad que estaba el Sato Pero el Sato vale un pastón también No, no hay manera Se van a pensar que alguien de aquí está muy forrado de pasta, eh No... Pero hay que pensar que estos dos juegos son comprados en un momento que valían poca pasta Los cojones Hay algunos que no Hay algunos que no Algunos que no El Tempo menos de 100 pavos no ha salido Vale, sí El Tempo costó algo más de 100 pavos Sí, pero cuando en cuando compramos alguna cosita que está bien Ya está Sí, lo que pasa es que después tenemos ciertos problemas para meternos Aquí ya nos tenemos que subir un poco a la escalera porque no llegamos Nada, dos aquí juguetillos sueltos que son repes de 68.000 de Konami Y aquí es cuando nos matamos Y aquí como veis hay una especie de Tetris que hace aquí como en la esquina pero un juego El Dama Kaimura El Star Fox El Dama Kaimura El Dama 88 Gradius 3 Y aquí además detrás tenemos más Más Mira, esto es el Metroid por ejemplo Super Mario RPG No lo vamos a sacar porque esto es una pesadilla Pero bueno Esto es el Goemon El Super R-Type 2 El 3rd, eh No, no, no El Goemon 2 Esto no sé qué cojones es El Goemon especial minijuegos Esto es el Avent... No, el... PcKid Gulliver Boy, el Donkey Kong Donkey Kong, el Twin Beam, el Panic Bomber, esto no se que es Ah, un Mario, un Mario Wario, si Y el otro Twin Beast, que este es el de plataformas, ¿no? No, este es el de... No es el de plataformas este Ah, si, el de plataformas Este, pues este es rarito de ver y era bastante majo Realmente suele ocurrir al Mario Kart Y aquí un parodio, bueno, os podéis imaginar lo que hay también por detrás, ¿no? Por el mismo estilo, hostia, puta, lo tengo que en día Machine Night Rear Un World Derby Stallion Hostia, el tanto R, también se salió para hoy en día Ni puta idea, de Game Gear sí que no tengo ni idea Toda la fila de atrás hasta el fondo es para, ¿no? Sí, ahí va la fila Vale Bueno, ahí está fila aquí que podéis ver el Shinobi, el Lemmings, el no sé qué Todos estos japoneses Que lo vamos a coger con mucho cuidado, pues si no me van a matar Y bueno, como podéis ver más Aquí hay dos más Dos más, dos más Hostia, el Aleste 2 también El Aleste 1 también lo tiene? No El que aquí se llamó Power Spikes, me parece que era Pero bueno, los CMSX son mejor Son impecables No, ¿no? ¿O sí? Sí No tengo ni idea Las cosas ya que no se acuerdan Y bueno, aquí eso Dos filas La fila esta Que veis aquí Y detrás otra entera hasta abajo Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 17 Y detrás tiene que haber unos 20 Pues a hacer cuentas Más todo un montón de japoneses Por supuesto también hay consolas japonesas Pero eso Ya otro día Pero la verdad es que no tengo ni idea De cuáles son los cargos de Gengis Ni idea Pero ya hay pocos juegos Estuve mirando y son 160 juegos Una cosa así O sea, tienes aquí Un tercio Un poquito más Más Pues bueno Y otro armario Más todo un poco más